La protección al escolar del plan quinquenal del maestro Carrillo, del profesor Ramón Carrillo. La salud escolar estaba dentro del equipo de medicina social porque la Secretaría de Salud estaba dividida en direcciones técnicas. Estaba el equipo de asistencia médica, que tenía las direcciones de farmacia, de hospitales, de dermato, el equipo de sanidad, donde tenía las comisiones, la epidemiología, todo lo que es el sanitarismo puro y el equipo de medicina social entre las que estaba la dirección, era una dirección dedicada a la infancia. Y en el día de las infancias, el maestro Carrillo habla en su plan quinquenal de la protección del escolar. Los padres tienen la obligación de vigilar a sus hijos y consultar al médico escolar toda vez que adviertan cualquier anormalidad o defecto en el niño. Por otra parte, el que ustedes recordarán como los consejos escolares. Estaban los consejos escolares y dentro de las escuelas los consultorios y la odontología, donde los niños en edad escolar hacían todo su control y tratamiento odontológico. Increíble que esto no esté. Si goza de buena salud, el médico controlará su desarrollo y su crecimiento, aconsejando la vida que debe llevar el niño, adecuada a su edad, indicará las horas de reposo que necesita, establecerá la alimentación más conveniente, los ejercicios físicos que le convengan, etc. En este día dedicado a las infancias y a la protección al escolar me conmueve muchísimo y siento un gran dolor porque murió una niña en la escuela de barracas de hambre. Así, compañeros, murió una niña de hambre. Se aplicarán al niño vacunaciones que protegen contra enfermedades tan temibles y tan graves como la disteria y la viruela. El médico escolar, además, aconsejará al niño la higiene corporal y la vestimenta adecuada. El baño frecuente, el lavado de las manos, el cepillado de los dientes, el corte de las uñas, son todas pequeñas grandes medidas de higiene que dan al niño mejor aspecto e impiden la aparición de enfermedades que la gran mayoría de las veces aparecen como aliadas del desaseo. Los defectos de la visión, las enfermedades de la garganta, de los oídos, de la nariz y de la piel son muy frecuentes en los escolares. Todas ellas son curables cuando se las atiende a tiempo. Cuando un niño presenta decaimiento y fiebre, debe de guardar cama y el médico debe de ser llamado inmediatamente, pues puede tratarse de enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, paperas, escarlatina, disteria, que se tornan gravemente peligrosas cuando no se las combate rápida y eficazmente. Los padres deben procurar que sus hijos tengan una habitación higiénica con ropa de cama limpia. La habitación debe ser aireada y asoleada. El sol es el mejor amigo del niño. La Dirección de Higiene y Medicina Escolar recuerda a los padres que la salud de sus hijos es el capital más preciado que ellos atesoran. La Dirección de Higiene y Medicina Escolar de la Secretaría de Salud Pública está al servicio de la salud de los escolares en todo el país y a ella deben dirigirse los padres para consultar todos los problemas que se presenten en el crecimiento y salud de sus hijos. Unido el cuidado de los padres al esfuerzo del Estado, garantizará esta tierra generosa una legión de hombres útiles, trabajadores, sanos y honestos que labrarán el porvenir fecundo de una patria grande y gloriosa. Y esa es una patria peronista. Ahí te quiere sumar, Horacio del Prado, Alicia. Sí, Alicia, te quiero tirar un centro, un córner, que es que el doctor Carrillo fue el inspirador de los Juegos Evita, ¿no? Vos sabés que muchas veces con el periodismo deportivo se ha hecho, sobre todo cuando venía el fin del siglo, cuáles fueron los grandes acontecimientos en la historia del deporte argentino. ¿Qué fue? El campeón del 86 de fútbol, el del 78, fue Fangio, fue Monzón, fue Vila, ¿dónde estuvo? Y yo después de contestar muchas veces a esas encuestas, llegué a la conclusión de que los Juegos Evita fueron el acontecimiento más importante en la historia del deporte argentino. De modo que, cuando, mirá, cuando vos pasás por esta situación, contaste lo de la chiquita que se murió once añitos, ¿no? Once añitos morir de hambre, que es una vergüenza nacional, es una vergüenza universal, pero esto, bueno, es con lo que se convive como si nada. Aprovecho a recomendar una nota de hoy en Tiempo Argentino, que es del gran colega Roberto Parrotino, que es el caso Sirigliano, o cuando la carrera de un crack se apaga fuera de la cancha. Fue capitán de River, tenía destino de Europa y la selección, problemas familiares, la dureza del fútbol y una depresión derivada en esquizofrenia, hundieron no sólo su vida deportiva. Con 30 años, el lunes quedó detenido. Es decir, si hubiese un carrillo, si hubiese un carrillo trabajando desde las inferiores del fútbol, a lo mejor este pibe Sirigliano hoy sería tapa de los diarios, nota en los diarios por su gran destreza y no por estar enfermo, bajoneado y encima preso. Pobre pibe. Así que, un beso Alicia en la memoria del doctor Carrillo también. Un gran abrazo a todas y a todos. Sí, el deporte en la infancia, los juegos en la infancia son la acción más pura del sanitarismo que lo plasmó el profesor Carrillo. Que tengan todas y todos una muy buena semana. Hasta ahora la señora Graciano lo mejor, obviamente con el legado del doctor Carrillo. ¡Qué bárbaro! Recordando medidas que no se cumplen cabalmente hacia los niños. Mónica Conca, nuestra oyente, suma a tu piropo. Yo me acuerdo cuando tenía la libretita con todas las vacunas que eran obligatorias que me las daban en el colegio de las niñas en la vereda de enfrente del mío en Floresta y que cuando uno se enfermaba tenía que ir al consejo escolar para que le dieran el alta médica para poder volver a clase. Muchísimas gracias Alicia Graciano. Siempre bienvenida. Un cariño grande. Un lujito de nuestro programa. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.